Para la impartición de cursos se procedió a nutrir la planta docente de profesores de asignatura con investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, con egresados con promedio de excelencia de la Edición de Estudios de Postgrado y con destacados egresados de nuestra institución que se desempeñan de manera destacada en el servicio público o en el ejercicio libre de la profesión. La respuesta de la comunidad académica ha sido muy favorable. Los porcentajes de puntualidad, asistencia y permanencia han mejorado de manera sustancial. Ello dio como resultado el incremento en el porcentaje de profesores con estudios de especialidad, maestría y doctorado en nuestra planta académica y el rejuvenecimiento de la propia planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!